Son las 9 y 49 minutos, entramos en la última charla que tenemos por delante. Sí, cambiamos radicalmente de tema porque el próximo 4 de febrero es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer. Más de 19 millones de nuevos casos de cáncer se diagnostican en el mundo cada año y mueren 10 millones de personas por esta enfermedad. Pero más allá de los números gruesos y globales, queremos saber un poco más lo que está pasando en nuestro país y para eso recibimos en nuestra mesa a Laura Vera, ella es presidenta de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay. Laura, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bienvenida. Hablemos un poco de nuestro país. Cuando hablamos de cáncer, en general, cada uno se imagina cuál puede ser el que ataca a más personas, pero cuáles son los... el cáncer de mama, por ejemplo, es el primero, ¿verdad? Pero después, ¿cómo está nuestro país en este país? Tenemos que hacer una primera salvedad para no olvidarnos. Sí. Que el cáncer más frecuente es el cáncer de piel no melanoma. Claro. Y que ya que estamos en un periodo en que vamos todos a tomar sol, ¿verdad? Es que es importante recordar las recomendaciones para no tomar sol en horarios inapropiados, para protegerse la piel, sobre todo a las personas con predisposición. Bueno, estos son los tumores más frecuentes, en general se resuelven quirúrgicamente, pero lo recordamos y recordamos a melanoma también. Que nunca está de más. Que nunca está de más. Después de esto, decimos que los tumores más frecuentes en la mujer es el cáncer de mama, en el hombre sigue siendo por ahora, en más frecuente es el cáncer de próstata, pero que causa mayor mortalidad es el cáncer de pulmón. Y después tenemos allí, metiéndose en un tercer lugar bastante apropiado, es el cáncer de colon. Y bueno, yo quiero también poner siempre primero al cáncer de cuello de útero, porque son los tumores que podemos prevenir. Y en este 4 de febrero lo que queremos hacer es hincapié en el mensaje de prevención hacia toda la población, porque hay programas de prevención a nivel nacional, que se realizan en todos los prestadores públicos y privados, ya sea para cáncer de mama, que es bueno recordar que la mujer tiene un día protegido, laboralmente protegido, para poder concurrir a hacerse la mamografía y el PAP, que tiene, según la edad y según el riesgo, una determinada frecuencia y una edad de comienzo a realizarse. Y esto es bueno consultarlo con el médico, cada persona, saber su riesgo, su edad de comienzo. También tenemos posibilidades de prevenir el cáncer de colon a través del FECATEST, que también tiene un programa de prevención específico. Y, bueno, ya lo mencioné, el cáncer de cuello de útero. Que tiene una vacuna. Que también tenemos la vacuna, que es absolutamente recomendable empezar la prevención ya desde edad muy joven con la vacunación contra el HPV. ¿Son las mujeres o hombres y mujeres? No, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. El HPV es un virus vector de varios tumores, no solamente de cáncer de cuello de útero, de varios tumores que tenemos prevalentes en nuestra sociedad, como tumores de la esfera de otorrino, tumores del canal anal, así que tumores de pene también. Así que tenemos que tener todo el aspecto de prevención y nosotros proponernos cambiar nuestras conductas y nuestros hábitos para tener una vida más saludable, ¿no? ¿Verdad? Que tiene que ver con la alimentación, con el no consumo de alcohol, con el no consumo de sustancias aditivas, con, por supuesto, no fumar, y el ejercicio que siempre está recomendado. Es una vida saludable para todo, no solamente para cáncer. ¿Cuáles son las rutinas y frecuencias de consulta médica recomendadas? ¿Y qué especialistas a consultar, digamos, pensando en la prevención o en la detección temprana? Bueno, simplemente la medicina de primer nivel de atención, ¿no? En prevención está situada en el primer nivel de atención. La consulta tiene que ser... Al médico general. Al médico general, al médico... Yo siempre digo al que tenga más cerca de su domicilio, de su prestador de salud, por supuesto. No es necesario que vayan a un especialista determinado. O sea, es el médico general que en determinado momento entenderá por la edad o las características del paciente qué tipo de especialistas debe hacer. Sí tiene que derivarlo por los antecedentes, por las características, por el examen del paciente. Sí tiene que derivarlo a un especialista. Así que hay que empezar por el médico general. ¿Y eso a través de una consulta? ¿Es una consulta anual que es recomendable? Es recomendable tener una consulta anual de control, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Obviamente, la frecuencia la va a poner después el médico que va a seguir a ese paciente y va a decir cada cuánto va a hacer el control. Porque depende del riesgo individual. Para el riesgo individual no puede entrar en un programa nacional de screening. Eso es una característica de cada uno. Bueno, la consulta es necesaria, como la consulta, por ejemplo, por el tema cáncer de próstata. Es necesaria la consulta, el primer consulta, y después se verá cómo se sigue en los controles subsiguientes. Bien. Doctora Laura Vera, hacemos énfasis entonces en la prevención, en estos controles que dependen un poco de la edad, pero que siempre una consulta con el médico por año viene bien a ser. Te agradecemos muchísimo y seguramente te volvemos a recibir dentro de poco para que nos amplíes un poco más de información. Bueno, muy amable. Muchísimas gracias. Muy bien. Si vamos al final del programa, tenemos que ir. Antes un par de recomendaciones. Una que ya la tienen recontra presente. Digo, sí.